que están presentes aquí esta noche a toda la energía femenina que regresa en estos tiempos para equilibrar este mundo y llevarlo a la armonía para todas las mujeres valientes que han transformado el mundo no más violencia a la mujer no más feminicidios no más destrucción de la naturaleza no más negación de la energía femenina hundrando a la madre universal a la hermana poderosa a la mujer de conocimiento a la hija que sigue el linaje hundrando a todas nuestras mujeres y a toda la energía femenina sin violencia, en paz y con amor esto se llama mujer y a toda la energía femenina sin violencia, en paz y con amor No quieres a casa o llegar Mujer Tienes que estar sola Tienes que nos perder No truques sin viajes, sin mudar ¿Cómo la mitad caer? Tu soledad es tan grande y no puedes Tienes que estar sola Tienes que estar sola Tienes que estar sola Tienes que estar sola Y tú no puedes dormir ¡Bravo! 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 como todo ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!